Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay y esta vez estamos en un nuevo video de la E3 Esta vez con la conferencia de Microsoft A medida de que les voy a estar contando las novedades que nos trajo Microsoft este año Les voy a estar poniendo de fondo gameplays de los juegos que esté hablando Empecemos Lo primero que anunció Microsoft fue su nueva Xbox Que es igual que la Xbox One, pero esta vez se va a llamar Xbox S Que los cambios que va a tener me parece que se va a poder jugar en 4K Y por el precio dice que sale 300 dólares Pero el precio me da a entender de que no va a venir con la Kinect Que la Kinect va a venir aparte Y leí en un lugar que la Kinect venía aparte y la tenías que comprar aparte Eso en cuanto a la nueva Xbox Que también la Play, Playstation también lo va a hacer Va a sacar la Playstation 4.5 Que es como la misma Play, pero con una mejor placa Bueno, pasemos a los juegos Gears of War 4 Estuvieron mostrando el modo cooperativo de la campaña Que seguramente va a estar muy bueno Yo no tengo la Xbox One Pero esto de los que no tienen la Xbox One Ahora les voy a contar una noticia muy buena Después mostraron un modo que se llama Ordemod Que yo no sé cuál es el modo Debe ser el modo de supervivencia, el de oleadas Mostraron gameplay también de Gears of War Que ahí lo están viendo seguramente de fondo Y también mostraron un control Porque siempre hace esto Xbox Mostraron un control personalizado de Xbox One Con la temática de Gears of War 4 Que la verdad está muy muy bueno Bueno, también en la conferencia de Microsoft Square Enix y Microsoft Mostraron que el Final Fantasy XV Va a estar para Xbox One Es cosa que, porque como ya saben Siempre sale para Play 4 Pero este lo van a sacar para Xbox One La verdad tiene buena pinta Pero yo no sé No puedo hablar mucho de este juego Porque no juega ninguno Casi solo vi videos Bueno, bueno, bueno Espero que se hayan pedido Su regalo de Navidad Y si no lo hicieron Pídanse este juego Porque esta es Navidad Va a salir el Dead Racing 4 Dead Racing 4 con temática de Navidad justo La verdad, buenísimo Van a agregar Ahí les voy a mostrar en el gameplay de fondo Ya saben que existen dos tipos de armas Las armas normales Las armas combinadas También estaban los vehículos combinados Y ahora van a agregar Armas especiales Que solo vas a poder usar con un exoesqueleto Que son como armas más pesadas Y leí algo de que te podés craftear a vos mismo A medida que encima de craftear vehículos Te crafteás partes a vos Del exoesqueleto La verdad va a estar muy muy bueno Así que si no piden su regalo de Navidad Pídanse este juego Que va a salir en Diciembre Dead Racing 4 Para Xbox One y PC Solamente con Windows 10 Eso lo voy a explicar después En las cosas que agregó Microsoft En cuanto a Xbox y PC Bueno, y no puede faltar el Forza Horizon 3 Que la verdad los juegos de Forza me encantan Pero más los Horizon Porque esa temática de la playa De las vacaciones Está muy bueno Ese mundo abierto Este Forza lo que implementó Va a ser que podés usar autos de playa De todo terreno Por la ciudad Va a haber como un mundo muy grande Con diferentes tipos de autos Estilos Va a estar muy muy bueno Y va a estar también para PC Además de la Xbox One Además en febrero del 27 Digo, perdón, perdón El 21 de febrero De 2017 Van a sacar el Halo Wars 2 Para los fanáticos de Halo También mostraron el multijugador Y demás También anunciaron un juego de Witcher De cartas En cuanto a Minecraft Dijeron Algo así Entendí Que los jugadores de PC Ahora Online Van a poder jugar con los de la Xbox Con esto que les voy a contar ahora De la combinación de Windows 10 De Xbox One Ahora van a poder jugar Gente de la PC Con la gente de la Xbox One Esto es en Minecraft No sé si se va a implementar en otros juegos Pero la verdad Es muy interesante esto Anunciaron también Un DLC Underground De Division Y nuevas actualizaciones Con nuevas armas Vehículos Y no sé qué más Y más que nada misiones Bueno, bueno, bueno Ahora viene la parte importante La super novedad Que implementó Microsoft Este año Lo que quieren hacer Es que Asocies tu cuenta De Xbox One Con la de PC Y Los juegos que vos compras En Windows 10 Tiene que ser sí o sí En Windows 10 Nada más que Windows 10 En Windows 10 Los juegos que compres Lo vas a tener también En la Xbox Y si no tenés la Xbox One Lo podés jugar en la PC Esto la verdad Me viene perfecto Porque yo no tengo la Xbox One Y por ejemplo Puedo jugar al The Racing 4 Que lo van a sacar Para Windows 10 Y por ahí Por ahí no sé si se puede hacer esto Como en Minecraft Pero Pónganse que yo me compro El The Racing 4 Para PC Y un amigo mío Se lo compra Para Xbox One Por ahí se puede jugar online Todavía no sé esto En Minecraft Lo van a implementar Pero no sé si en otros juegos Y la verdad Es un puntazo Eso de comprar juegos Para Windows 10 Eso sí Me tengo que poner el Windows 10 Yo no tengo Windows 10 Pero la verdad Es un buen punto for También dijeron Como agregado Que van a meter personajes Del Gears of War En el Killer Instinct El Killer Instinct También va a estar para PC El Gears of War 4 No sé Pero supuestamente Seguramente sí Porque están Están poniendo Todos los juegos de Xbox One Están en la PC La verdad Muy 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 bueno Lo que está haciendo Microsoft Así que nada Espero que les haya gustado Este repaso De la conferencia De Microsoft Si es así Denle un buen like Y nos vemos En mañana Con la conferencia De Ubisoft Un saludo a todos Y... Chau